TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para su ciudad en el día de mañana. Comenzamos con Puerto Natales, que se esperan cielos con nubos y edad parcial durante la mañana, variando a cielos nublados con chubajos débiles y vientos de hasta 40 km por hora durante la tarde. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 5. El Parque Nacional Tros del Paine se presentará durante el día con cielos mayormente nublados y para la tarde cielos con chubajos débiles, con vientos que llegarán a los 40 km por hora. La temperatura máxima será de 4 grados. La ciudad de Porvenir tendrá durante el transcurso de la mañana cielos nublados y con chubajos débiles y para el cambio de la tarde tendrá cielos con nubos y edad parcial y ventos de entre 25 y 40 km por hora. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 6. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas y equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costanera y Muelle Maldones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas en que se espera la mañana con cielos con nubosidad parcial y con chubajos débiles que declinarán por la tarde y viento reinante durante todo el día de hasta 60 km por hora. La temperatura máxima será de 5 grados y una mínima de 2. Puerto Williams se encontrará con cielos nublados y con chubascos débiles para el día de mañana. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 4. La península Antártica chilena se espera durante la mañana con cielos nublados variando a nubosidad parcial durante la tarde. La temperatura mínima descenderá a los menos 6 grados y una máxima que no superará a los menos 3. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. En la farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde ubicada en Boreas 990. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo se verá en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Reca Sur, presentaron El Tiempo. El Tiempo El Tiempo El Tiempo ¡Gracias!